¡Casimires! ¡Ay! ¡Y camisas también, Casimires! ¡Casimires! ¡Ya no me quedan más que tres Casimires, amigos! ¡Nada más! Sí, los Casimires de la suprema moda, de la última moda. Miren ustedes qué calidad. No se arruga ni ante la carestía de la vida, ni ante los impuestos. Es que la calidad hace la diferencia. Mis Casimires no admiten competencia. ¡Casimires, señores! ¡Esta es Casim! ¡Adiós! 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 ¡Adi